Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas como creen que mi comadre Park Shin Hye regresa a la Netflix Como la ven chuecas quedaron Que la Netflix acaba de subir este fin de semana la nueva pelicula de mi comadre Park Shin Hye Y del actor Jo Ah In La nueva pelicula que se estuvo retrasando durante bastantes meses comadres Porque recordemos que esta pelicula mi comadre Park Shin Hye la iba a estrenar por alla del mes de marzo por el mes de abril Pero luego llego la maldita a tumbarle el evento Y entonces mi comadre dijo Uy saben que pues por el momento no podemos revelar la pelicula porque pues pandemia Todo mundo esta en su casa Se retiro el estreno de esta pelicula de todas las salas de cine alla en Corea Asi que en este video comadres vamos a hacer una reseña Opinion acerca de esta pelicula de Park Shin Hye Pues la verdad es que no tienen de que preocuparse Porque la pelicula ni da miedo Ni es de thriller completamente Ni tampoco es de suspenso Osea lo unico feo que van a ver En esa pelicula Son las actuaciones Como te atreves maldita Bitch Que perra ando hoy Muy venenosa no hermanas Las actuaciones estan divinas Nada mas fue un comentario ahi Para echar arena Vamos a hablar un poco de la historia Ya vamos a hablar acerca de mi opinion de esta pelicula Porque realmente esta pelicula ha sido tendencia dentro de Netflix Al menos de Netflix Latinoamerica y para México La pelicula se posiciono en el numero 3 de los favoritos y de los mas vistos De este fin de semana de Netflix Y esta ascendiendo rapidamente Y es que la verdad la pelicula esta bastante entretenida No es la mejor pelicula de zombies que tu vas a ver Ni tampoco es la train to busan Ni tampoco es la resident evil No hermana Esta es una pelicula bastante ligera Entretenida Cumple con su cometido Que es entretener a la gente Si quieres pasar como de que un rato Ahi porque no tienes nada que ver en la Netflix Pues te recomiendo que te vayas a ver de que Alive the Parching Hey Advertida estas de que en este video va a haber spoiler Si tu no has visto la pelicula Y no te gustan los spoilers Pues comadre mejor cierra la video Y ya cuando la veas Vienes a ver la opinion que tengo de esta pelicula Porque voy a dar spoilers Ya esta en ustedes Y se quedan a ver la video Dicho esto comadres No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aqui abajo en la caja de descripcion Y comadre Si te sale algun anuncio No lo quites Velo completo Porque asi me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Mas videos con la chisme coreano Comadres Pues vamos a empezar hablando Acerca del elenco De esta pelicula Los dos protagonistas principales De la historia Son mi comadre Parching Hey Y la comadre Jo Ah In Este actor Que ha cobrado Mucha relevancia En los ultimos años Pero vamos a empezar Hablando de mi comadre Parching Hey Esta señora Nos ha tenido Con el alma en un hilo El alma en un hilo Porque esta señora Es muy chambiadora Mi comadre Parching Hey Es muy trabajadora Vende abon Vende tamales Los domingos La señora Hace de todo El ultimo drama Que la vimos protagonizar Fue Memories of the Alhambra Que justamente Esta en Netflix Actualmente Mi comadre Parching Hey Se encuentra grabando Un drama para JTBC Pero tambien Durante el año 2019 Se habian informado Que Parching Hey Iba a estar grabando Dos peliculas La pelicula Call Que se estreno Por alla de inicios De 2020 Y la pelicula Alive Que es de la que Vamos a hablar ahorita Ahora por otro lado El actor Jo Ah In Participo en el año 2017 En el drama Chicago Typewriter Y justo ahora Se encuentra en planes Para participar En el drama de Netflix Llamado Hell Planeado para estrenarse Dentro de la plataforma Para el año 2021 Pero Este actor Es bastante popular Dentro de Corea Es uno de los actores Mas aclamados De el cine de Corea De hecho En el año 2018 Gracias a su participacion En la pelicula Burning Fue considerado Por New York Times Dentro de la lista De los 10 mejores actores A nivel mundial Ocupando El puesto Número 8 Asi que por talento Esta pelicula Esta desbordante Comadres Pero 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 Hay algunos detallitos En la historia Que vamos a ir hablando Resulta que La pelicula Se centra En dos personajes Principales Joe Wong Que es el personaje Interpretado por el actor Joe A-In Y mi comadre Joe Bin Que es el personaje Interpretado por La comadre Park Shi-Hei Resulta que El Joe Wong Se dedica Se dedica al gamer Y entonces El se despierta tarde El es como nosotras Comadres De que Se despierta A mediodía Un día de repente Tras, tras, tras Empieza a sonar su alarma Se da cuenta Que ya son las 10 de la mañana Que le agarro el sueño Que se quedo dormido Se despierta Las que esta jugando videojuegos Les dice Oigan Ya vieron lo que hay en la televisión De que El mundo se esta acabando Entonces mi comadre Rápido Prende la televisión Y tras Alarma nacional En Corea del Sur De que Las zombies Se apoderan De la ciudad De que hay Disturbios En la ciudad De que la gente Se puso muy loca Anda muy agresiva Anda como las K-pop Tirando chingadasos Para todos lados Entonces mi comadre Se asusta Porque empieza A oír ruidos Afuera Y se asoma Y de que Toda la gente Despavorida Corriendo por todos lados Hasta ese momento Todavía no sabe Que esta pasando Supuestamente Hasta que En el canal de noticias Empiezan a decir Que hay una enfermedad Que hay un virus raro Por ahi suelto Haciéndole la gatada A la gente Y que todos los que se contagian Se vuelven De que caníbales Osea de que Zombies comadres Miren Igualito que cuando Empezó lo de la maldita Comadres Hagan de cuenta Que nuestra realidad Pasada a la ciencia ficción Pero allá era un virus De que Los vuelve de que zombies Mi comadre Asustada Asustada Porque no hay de comer Porque a la señora Le dijeron Ve a hacer el super Y la señora No fue a hacer el super Cuando lo mandaron Entonces ya Se quedó sin comer Y luego Hermanas Uno de sus vecinos Entra a su casa Y entonces El todo asustado No sabe que esta pasando Porque le dice Sabes que Úxale Vete para tu casa Salte comadre Y entonces el vecino De que necio De que no Déjame entrar a tu baño Por favor No se que esta pasando Y entonces el dice Como de que Ok entra al baño Pero te me sales Luego en chinga Hagan de cuenta Que justamente Pone su refrigerador Pone su refrigerador Ah porque ahí es donde Pone su refrigerador Pone su refrigerador Para que nadie entre Y básicamente La historia va narrando Como día a día Va sufriendo Porque no tiene de comer Y básicamente La historia De esta película Se centra En las emociones humanas Al estar confinado Al encierro Al estar aislado Del todo Y no saber Que es lo que esta pasando Allá afuera Pues en la historia De esta película Se habla de una enfermedad De algo que se exparció Y que esta haciendo Que la gente allá afuera Se vuelva violenta Se vuelvan caníbales Y de que se pongan locas Mis comadres Pero no dan un motivo No dicen como se originó No hay más información Resulta Que en el edificio Donde él vive Es el único Sobreviviente Es el único Que todavía no se han devorado Las zombies Que andan allá afuera Hambrientas comadres Y entonces un día Ya no puede más Ay no Porque hermanas Después de eso Se entera Que su mamá Pues fue atacada Por esos zombies Que su mamá Que su familia Que andaba afuera Haciendo las compras Fueron atacados Y que pues ya no Ya están sin vida Que él es el único Sobreviviente de su familia Y además El único sobreviviente Del edificio Y sin comida Y sin agua La comadre Pues bueno Resulta que Un día harto De todo esto Agarra chingadosos A todos los zombies El muchingón Saben que Aquí mando yo Y tras tras A repartir putazos A todos los zombies Pero son un chingo Entonces se asusta Y se vuelve a meter A su casa La comadre Porque más vale Aquí corrió Que aquí quedó Dejó el tacón Y la peluca Ya botado Muy muy valiente Pero ya cuando Pero ya cuando vio El titipuchal De gente Que se le venía Encima Pasado todo eso De que se entera De que su familia Ya no está viva Y que es el único Sobreviviente del edificio Y que pues no hay nada Que pueda hacer Dice Saben que Mejor Pues bye Y entonces Agarra Pone una cuerda Y de que La comadre Ya iba a pasar Al otro mundo Y en eso Comadres Aparece La hermana Parchingei Con una de esas Lucecitas rojas Con un láser Desde el otro edificio Apuntándole Y entonces Mi comadre Dice Que pedo Que pedo Que pedo O sea Como Hay otra persona viva Y entonces Ay no Pero para esto La comadre Ya había colgado Los tenis Ya estaba de que Ensartada en el mecate Y entonces Trata de luchar Para zafarse del mecate Y entonces El personaje De mi comadre Parchingei Que es Jobbing Con unos binoculares Le empieza A señalar Con su lucecita roja Con su láser Unas letras Que están en un cuadro Dentro de su habitación Que forman La palabra Idiota De que Vieja pendeja Eres la única Sobreviviente Y te quieres matar Y entonces Pues ya Al darse cuenta Que hay otra persona Con vida En el otro edificio Mi comadre Ya se siente Más contenta Ay no Pero además Se está enamorando Se empieza a enamorar Del personaje De mi comadre Parchingei Que también Es la única Sobreviviente Del otro edificio Que está enfrente Hagan de cuenta Que están de que De ventana a ventana Y se comunican Una mente De que con señas O con letras A través de sus Teléfonos celulares Y ambos Empiezan a hacer Una amistad Y empiezan a idear Un plan para sobrevivir De toda esa Catastrofe Comadres El chiste es que La historia empieza a avanzar Y empiezan a narrar Como estos dos personajes Que están De edificio a edificio A pesar de la distancia Y de todo lo que está pasando Alrededor Hacen una amistad Y empiezan a trabajar En equipo Para poder sobrevivir Que es Básicamente El centro De toda la pelicula Eso si La pelicula Va bastante rápido No te estanca En cosas sin sentido Cada uno sale De sus departamentos Para irse A un piso Donde supuestamente No hay nada Donde en ese piso No hay ni infectados Pero tampoco hay sobrevivientes Y que mi comadre Parching Hay Se da cuenta A través de sus binoculares Que ese piso Está de que limpio Entonces La meta Es poder llegar A ese edificio Y no dejar Entrar a los chingados Zombies Logran llegar Al edificio Comadres Pero las viejas Brutas No cierran la puerta Y tras Llegan los zombies Y en eso Como arte de magia Comadres Aparece otro personaje Y los jala Y los mete A su departamento Tremenda sorpresota Que se van a llevar Por andarse metiendo Al departamento De gente que no conocen Porque van a servir De carnada Para otra zombie Porque mi comadre Que los salva Les hace la gatada Yo quedé chueca Cuando vi esto Comadres Yo dije No me hagas esto Me lo salvas Del titipuchal De la multitud Y Ay no seas culera Pero bueno Y hasta ahí Les voy a dejar Ahora hermanas Centrándome ya En mi opinión De la historia Y todo lo que tiene que ver Con la trama La verdad es que Si tu vas a ver Esta película Esperando encontrar Otro train to Busan O esperando encontrar Algo similar A Resident Evil Hermanas Totalmente equivocadas Esta película No es para ustedes Y mejor vayan a ver Otra cosa Porque si van a ver Esta película Teniendo en mente Compararla Con cualquier otra Película de zombies Se van a llevar Un cachetadón Porque Realmente A pesar de que La trama es Acerca de los zombies Toda la historia Alrededor de los zombies Es básicamente Inexistente ¿Por qué les digo Que inexistente? Porque no se habla Del origen De la enfermedad Que está provocando Todos los disturbios No se habla Acerca de caos O se muestra En escenas Donde los zombies Estén causando Cosas extremas O algo así No Esta película Se centra En las relaciones Humanas En la relación De los dos personajes Principales Está muy muy Enfocada A el tema De cómo reaccionaría Una persona Ante una situación Como esta Y a pesar de que Esta película Se grabó Durante finales De 2019 Cuando todavía No se sabía Que la maldita Nos iba a agarrar Del pelo Y nos iba a sacudir De la peluca Y nos iba a tener En el encierro A todo el mundo Pues mis comadres Pareciera que hubieran Estado de que Adivinando el futuro Esta película Se centra más En esta parte emocional Al encontrarte solo En una situación De riesgo Cómo actuarías Cómo las personas Pueden llegar Al borde del desquicio La historia De los zombies La historia De todo el caos Pasa a segundo plano Si es importante Dentro de la historia Porque al final de cuentas Es el detonante Para que exista La historia De los dos personajes Principales Pero El tema de los zombies No es El centro De toda la película Ahora La película Carece de una historia Más allá De la de los dos Personajes principales Porque si bien Les digo Que esta película Se centra En los dos personajes Principales También es algo Que juega En su contra Porque no te da Más detalles No te da Más indicios Acerca de otras Historias que se estén Como de que Narrando en el mismo Universo Como por ejemplo Train to Busan Que si tiene mucho Este apego A los personajes A pesar de que En Alive Se trató de contar La historia De los dos personajes Principales Faltó Sentí Que faltó Que los dos personajes Hicieran Empatía con el público Con la persona Que estuviera viendo La película Nos dejaron Muchos huecos No hay tanta historia De los dos personajes Principales No se conoce Nada de los personajes Principales Más que Las dos Tres cositas Que te avientan En la película Lo único que sabemos Del personaje De Jo Wan Es que Es gamer Que por no querer Ir a hacer las compras En toda la cuarentena Se quedó sin comida De que su familia Salió Fuera de su casa Porque ese día Él estaba dormidísimo Y que Pues en ese viaje Su familia Ya no regresó De El personaje De Park Shin Hye Que es Jo Bin De ella Nada más sabemos Que Le gustaba escalar Le gustaba escalar Grandes alturas Pero un día Se cayó Y a partir de ahí Le agarró miedo A las alturas Entonces mi comadre Ya no escala Eso sí No sabremos mucho De mi comadre Jo Bin Que es el personaje De Park Shin Hye Pero mi comadre Es perra con el hacha Eso sí Miren De un hachazo Tras Le voló El brazo A un zombie Que se la quería comer Y a otro Le dio de que La cabezota Comadre Yo quedé loca Eso sí Comadre Hay bastante sangre Dentro de esta película Está clasificada Para mayores de edad Por las escenas Gore que tiene Aunque realmente No tiene escenas Muy muy fuertes Pero por el tema De la sangre Y de los zombies Está catalogada Como clasificación Para mayores De 16 años Entonces Pues tengan a consideración Eso si es que Ustedes la van a ver A diferencia De muchas otras Películas de zombie En Alive Hay muy pocas escenas De acción Muy pocas escenas Donde haya piruetas Y esas cosas Que a toda la gente Que ve este tipo De películas de zombie Les encanta A mi me pareció Ok Porque no soy muy fan De todo ese tipo De acción Pero Si echen falta Un poquito Grandes Tomas Que hubiera Cerca de que Ellos dando Manometas O echando De que El gran El gran Cuchillazo O el hachazo Así no se saben Hay una que otra Escena de acción Eso si Muy muy Carentes De credibilidad Las escenas de acción Que se echa Mi comadre Para Shihai Pues si se ven Un poco Tropezadas Por no decir Débiles Pero Si se echa Un poquito en falta Tal vez eso Si ustedes Esperan ver Algo parecido A train to busan Hermanas No Nada que ver Con train to busan Lo único Que podrían Compartir Estas dos historias Es el tema De los zombies Y de ahí Nada más Comadres Porque tampoco Hay un tema Bastante emocional Dentro de alive A pesar de que les digo Que se trata De reflejar El comportamiento De los dos personajes Ante esta situación De riesgo No llega a haber Un tema emocional Complejo Que te haga empatizar Con los personajes Creo que esa es La principal debilidad De la historia Que no logras Empatizar O sentir algo Si tristeza Si rencor Si enojo O lástima Por los personajes Porque no llegan A desarrollar Como tal Todas esas emociones A diferencia De otras películas De zombies En esta película Los personajes principales Tienen muy poca interacción Con los zombies Porque Normalmente En una película Que tiene que ver Con un apocalipsis zombie Pues se espera Que los personajes Echen chingadasos Y órale Tras, tras Y te torso el cuello Y de que haga No, ellos Muy limpios Muy a la moda Muy estéticos Nada de sangre en la cara Nada de sangre en la ropa Siempre muy limpiecitos Por eso les digo Que hay muy pocas interacciones Con los zombies A pesar de que En una de las escenas Hay pelea con los zombies La película dura Poco más de hora y media Más o menos Algo que se agradece Comadres Porque tampoco El director de esta película Alargo la historia Dejándonos caer Como de que En escenas innecesarias O cosas que no aportaran Nada a la película Hay algunas cosas Que si me sacaron Como de que dije Uff ¿Por qué no hace algo? Por ejemplo Al principio de la película Cuando el hombre este Se da cuenta De que Pues el mundo está O sea De que allá abajo De su cuadra De su edificio El mundo se está Volviendo loco En vez de O sea Lo que haría una persona Normal En vez de estar ahí Baboseando A ver qué está pasando A ver a qué horas Le toco un chingadazo Lo que Al menos lo que yo haría Es en chinga Cerrar mi ventana Asegurar todo Y a mí me importa Un comino Lo que están haciendo Allá abajo Yo me aseguro Pero no Mi comadra Ya anda asomándose Ahí muy locochona Y luego también Otra parte Donde dije Hermana Reacciona Es en una de las escenas Donde el personaje De Park Shin Hye Avienta una cuerda Al otro edificio Y no logra llegar Y la cuerda Queda tirada O sea De que cae A la carretera Donde están los zombies Lo que yo haría O lo que una persona Haría es Si estás viendo Que allá abajo Hay un chingo De zombies Y que esa cuerda La pueden trepar ¿Por qué la dejas Ahí atada A tu balcón? ¿Qué? ¿Esperas a que llegue Tu Romeo? Hermana Pero mi comadre Park Shin Hye Pareciera que eso No le importa Y por eso Después se la quieren comer ¿Por qué deja Ahí la cuerda tirada Muy embelecida Con el otro Que está en frente Y no corta O no recoge su cuerda Luego, luego No, ahí la deja tirada La vieja Yo O sea Yo en esa posición En chinga Corto la cuerda Y la dejo ahí tirada Para que no se me suba Un chingado zombie Ay no Estuve muy enojado En esa parte Porque me quería yo decirle Ay niña Recoge la cuerda Porque alguien se va a subir Por ahí Ay no En cuanto a la actuación En cuanto a la actuación De los dos actores Hermanas Que bárbara Porque a pesar de que les digo Que la película No es como de que Wow Algo así de que Super super De zombies La interpretación De los dos actores Es buenísima Él se mete Imponente De no confiar Con este carácter De ser media Locochona Mi comadre Digamos que logra salvar A Ju Won Pero Porque ella ya había enfrentado Una situación igual Hermano El personaje de Park Shin Hye Es muy bueno De hecho Si ustedes siguen La carrera de Park Shin Hye Van a ver Algunos guiños A los personajes Del pasado de Park Shin Hye Más al personaje De Good Dog Me Que interpretó En el drama Flower Boy Next Door Donde ella interpretaba A una persona tímida Que desde el otro edificio Con unos binoculares Pues andaba de que Espiando al vecino Que le gustaba Más o menos Va a haber un par de guiños En esta película A ese personaje Trata como de que No es No es ese personaje Pero Si viste ese drama Es inevitable Que no te acuerdes De el personaje De Park Shin Hye En Flower Boy Next Door Y de que la película Es tendencia En Netflix Por eso me atreví a verla Y por eso Se las estoy platicando Por si ustedes Están como de que Dudando Ir a ver esta película La verdad es que Cumple con su objetivo Que es entretener Si tú no sabes Que ver dentro de Netflix Y está dentro de tu lista Esta película No es mala Pero tampoco es Uy La película del año Tiene bastantes carencias Y bastantes huecos Dentro de su historia Que también Acaba aclarar Que esta es la versión Coreana De otra historia Llamada Alone De una película Que se estrenó En el año 2019 En Estados Unidos Y que curiosamente Esta película Estadounidense No ha llegado A las plataformas digitales Solamente se estrenó En cines en Estados Unidos Y no logró llegar A plataformas digitales A diferencia de esta De la versión coreana Que en chinga Llegó a plataformas digitales No tiene ni dos meses Que se estrenó En Corea del Sur Y ya está disponible En la Netflix Lo cual quiere decir Que las comadres coreanas Si le están echando ganas A poder ganar terreno En las plataformas digitales Con todo su contenido Acá abajo en los comentarios Ustedes díganme Si ya vieron esta película Que les pareció No les gustó Sienten que le faltó A mí la verdad es que Me gustó Porque no soy muy fan De esas películas Que tienen demasiada tensión O demasiado caos Vi Train to Busan Con así hermanas Tensa Vi Train to Busan Entonces Me agrada que es una película De zombies Que toca el tema De las relaciones personales Y de cómo una persona Reacciona ante una situación Como la que nos está tocando vivir Porque al final de cuentas Es muy parecido Que justamente eso era algo Por lo cual no quería ver esta película Si de por sí El tema de la maldita Me tiene toda locochona Me tiene toda deschavetada Ver una película Que supuestamente Hablaba de una De una enfermedad Que ponía en aislamiento A las personas Yo dije No voy a quedar peor Pero hermanas No tiene mucho que ver con eso Se centra más En la relación De los dos personajes principales Y esa es mi opinión Les digo Esta opinión Es muy personal Esta es mi opinión Ustedes pueden tener Su propia opinión Yo no soy ni experto en cine Ni experto en actuación Ni en zombies Ni en nada de esas cosas Simplemente les doy mi opinión Desde mi punto de vista Como fan de Park Shin Hye Como fan de los dramas De los coreanos Y de el bonito chisme Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Recuerden que esto fue Chisme coreano Yo soy Shiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chisme coreano Chisme coreano